He ido a internet a ver cuánto costaría mi ordenador ideal, el que me cogería si no tuviera limitaciones de precio. Así que me he ido a HP y me he ido a su configurador. He ido dentro del ordenador que tengo ahora, que es el ZBook, a ver una Workstation, que es uno de estos ordenadores portátiles que tienen muchísima capacidad. Me he ido a lo que sería mi ordenador ideal sin pensar en el precio. Esto es lo que yo me compraría si no tuviera que pagar las facturas, ¿vale? Pero como tengo que pagar las facturas, seguramente al final no sea esta configuración. Lo que yo elegiría si no tuviera restricción de precio sería un i9, ¿ok? Que aquí viene el hardware de... o sea, esto es la unidad de base de la cual partimos. Sería esta i9-15G5 base. Voy a ampliar un poco esto, pues si no os vais a quedar ciegos mirándolo. Luego, dentro del ordenador del propio Windows, cogería un Windows 10 Pro 64. Me da lo mismo, me viene bien con el que viene de base. Medios de restauración, ¿vale? Un driver DVD. La cámara integrada es una HD 320, que ya os digo que no grabo con eso. La cámara integrada normalmente no la utilizo. De hecho, podría quitarle la webcam para ahorrarme, pero como estoy en mi ordenador ideal, la voy a dejar. Pantalla. Para mí, la pantalla ideal no es la más grande. No doy mucha prioridad al tema de los colores, porque lo que al final quiero es un modelo repletito de información. Así que, en mi caso, pues sería una LED WVA, que viene por defecto. Pero bueno, si me fuera a decantar más o a ir más a tema de render, intentaría coger una que el color fuera lo más realista posible. Y ahora entramos en la reina del juego, que para mí es la memoria del sistema. Y 64 GB de memoria es lo que usa el Rubius para jugar a Minecraft. Eso es un desperdicio. 64 GB, también hay una de 128 que no había visto y que es aún más cara. 384 euros más cara, o sea... ¡Carísimo! Ahora, yo creo que con esta memoria irías volando, chico. Si tienes dinero ilimitado, mira cómo va subiendo aquí. ¡Clank, clank! O sea, a mí esto ya me está doliendo. Esto ya estaría fuera de mi presupuesto, pero no sé, igual tú tienes este presupuesto. Yo te pongo lo que sería un troncho tiranosaurio de ordenador y luego ya yo iré bajando. Tú decías. De almacenamiento, aquí sí que le metería dos almacenajes. Y le metería almacenaje a saco porque es que de verdad, esto de viajar es que... Todo el rato así, todo el rato. ¿Por qué no compensa? Igual en el momento te sale más caro, pero el almacenamiento, como veis, no es lo más caro. No es lo que más se diferencia de este de dos teras. Son 190 euros. Y es que uno de estos ya te está saliendo ciento y pico de euros y lo estás llevando fuera. Con lo cual, aquí yo sí que creo que lo dejaría porque de verdad hay diferencia. Ok, pues nuestro ordenador ideal costaría ahora mismo 3.126 euros. Sin nada, sin pantalla y sin el doc y sin nada. Ok, habéis visto lo que yo llamaría el ordenador del flipao. Voy a ver con mi presupuesto que es 2.500 euros. He estado toqueteando cosas para que me saliera un presupuesto en torno a 2.500 euros, que es lo que yo tengo pensado. A ver, también pensar que yo me gasto 3.700 euros creo que cuesta la licencia de Autodesk. Que te cuesta más cara la licencia del paquete de Autodesk que el ordenador. O sea que hay que sacarle partido. Para mí hay que amortizarlo. También yo estoy todo el día trabajando con este ordenador. Con el ordenador que me vaya a comprar. Con lo cual, me parece que es una inversión que como lo hagas mal, luego te arrepientes. Entonces he ido equilibrando con lo aprendido. Y lo que habría cogido sería un i7. Ya os he dicho que a mí he estado más que suficiente. Con lo cual, volvería a coger un i7. Cogería el Windows 10 Pro normal. Sin webcam, ¿para qué quiero webcam? Si es que yo uso una de estas de Logitech. Yo uso esto. Con lo cual, ¿para qué voy a pagar una webcam extra? Es una de esas cosas que no me sirve para nada duplicar. Así que fuera la webcam. La pantalla que te viene por defecto. Porque la verdad que yo con la que me ha venido por defecto estoy muy contenta. En la memoria del sistema sí que le metería 64 GB. Voy a meter 64 GB. Yo os lo digo. Porque cuando me mandan esos tronchos de programas de Dynamo. Es que mi ordenador sufre. Muere. Yo quiero que esté feliz. Lo normal, yo creo, para una persona que trabaja con BIM a diario. Yo le metería 32 GB. Como poco ya os digo, 16 GB. Si podéis darle un poquito más, es ideal. O sea que... 32 GB yo creo que hoy día... Y si trabajáis como de los grandes... Sería lo más optimizado entre calidad-precio. A ver, ya veis que... Hay 181 euros de diferencia con la de 64, ¿vale? Pero yo creo que a mí me va a compensar. Así que efectivamente ya la de 128 me parece una pasada. 384 euros más. Y luego de ese dos storage. Yo he puesto una de 2 TB y otra de 512 para tener suficiente almacenamiento. Y ya está. Y luego lo que sí que le he cogido es el dock. Pero es que el dock que yo tengo detrás es súper barato. Y con todo el uso que le doy, me compensa, pero por 3 veces. Siempre preguntad, o sea, siempre llamad y que os digan si dentro de vuestro presupuesto tenéis alguna opción que sea más optimizada para el trabajo que soléis hacer vosotros. Porque aunque yo os puedo decir lo que más o menos aconsejo a la gente para la que trabajo cuando están en una implementación y lo que me aconsejo para mí misma, luego vosotros sois los que tenéis más claro lo que queréis hacer. Y los de HP o los de la gama que prefiráis, porque yo ya os digo que normalmente compro esta marca y ya cuando compras muchas veces en una marca apuestas en descuento y dices, pues eso, llamad a vuestro distribuidor si lo vais a comprar por internet y le decís, mira, mi presupuesto es este y yo había pensado esto, esto y esto porque me afecta esto, esto y esto que os acabo de explicar. Puede que os dé alguna oferta que tenga en ese momento o algo que os interese más. Yo la última vez que compré un ordenador, no para mí, que sí, que para mí fue este que os he enseñado, sino para alguien de mi equipo, fui a la FNAC porque tenía muchísima prisa, la persona en te vas a bajar dos días después, le dije mi presupuesto y me dijo, ese que has mirado tú está muy bien, pero es que tengo otro con mejor tarjeta gráfica. Y yo dije, ¿cómo? Yo me he estudiado toda tu página web, ¿cómo puede ser que tengas uno con mejor tarjeta gráfica con el mismo presupuesto? No puede ser. Y me dijo, es que es de gaming. ¿Sabes qué? No se me había ocurrido mirar en los ordenadores de gaming. No se me había ocurrido, la verdad, porque estás en plan profesional y te dicen, es que este ordenador de gaming cuesta lo mismo que ese y tiene mejor gráfica. Haz lo que tú quieras. Y ahí que le metí a Isabel, si me estás oyendo, ese fue tu ordenador. Es de gaming y funciona fenomenal. Espero que esto os haya servido mucho. Si tenéis alguna configuración que vosotros hayáis usado y que digáis, es la leche, lo quiero compartir, por favor, dejadlo en los comentarios, que siempre está bien conocer de la experiencia de los demás. Se puede filosofar mucho de BIM y de los ordenadores, mientras solamente filosofemos en filosofía. Aquí os doy datos reales de lo que me ha servido durante años. Espero que os haya servido mucho.